Muy buenas a todo el mundo de nuevo. Aquí estamos comenzando un nuevo capitulito en este Dodgeball Academia, el capitulito en el que posiblemente disputemos la final, aunque lo dudo bastante porque estamos en el episodio 7 y yo leí que esto constaba de 8 episodios, con lo cual me imagino que el octavo episodio será en el de la final, o a lo mejor disputamos en este la final, alguien interrumpe la final como puede ser un legendario jugador de Dodgeball maldito y tenemos que derrotarlo en el episodio 8. A modo de boss final. No descartemos que pueda pasar algo de eso, pero lo iremos comprobando poquito a poco porque en este momento nuestro equipo de los rompecaras tiene que comenzar a entrenar para esa final. Íbamos a entrenar aquí en las canchas y nos hemos encontrado a Boris, que parece que está buscando a su hermana y está amenazando a media academia para que le digan dónde está derrotándolos con su poder de brazo. En el último combate me preocupó, porque dijo que iba a jugar al 30%, jugó al 30% sí que es verdad, porque le derrotamos, pero no sé, me preocupó porque quita muchísima vida y hace daño de fuego y hace como el daño de Suneko combinado con el de Otto, que es el de golpear varias veces con la pelota que hace pa 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 pa, y con el de Otto, que hace el daño de fuego. Gente, con lo cual es muy preocupante este tipo. Este tipo no debería estar aquí, debería estar en los mundiales de Dodgeball, no en una academia, tío. Es que de verdad, es injustísimo, tío. Pero bueno, en el episodio anterior que ha sido para mí hace 5 minutos, me metí aquí en la cinemática y yo no quería meterme, pero bueno, me metí porque tú te vas acercando a la misión y de repente se activa la cinemática y ya está cuando tú crees que estás demasiado lejos para que se active. Muy bien, pero bueno, aquí lo dejamos y desde aquí continuamos, gente. Así que venga, a ver qué dice Boris. Joder, macho, es que esa forma de amenazar. No, Boris, no, señor. Oh, no. ¿Qué está haciendo Boris? No me gusta tanta violencia. Joder, tío, es que es un poco violento, eso sí que es verdad, ¿eh? Boris, ya fue suficiente. No permitiré que nos trates a los estudiantes menos musculosos así, nunca más. Tomo nota de tu queja. Joder, lo ha mandado a Australia, lo ha mandado. Eso le dejará una cicatriz, tal vez varias. Tío, es que no sé por qué tiene que ser así Boris, de todas formas. Es que me parece... Si, es un poco payaso, ¿eh? Oye, con calma, gran dolor. Y me gusta Otto, tío. Otto me cae súper bien porque le contesta. Le contesta y le dice las cosas como son. Al menos nos dirás qué ocurre antes de que nos mandes a volar. Está bien, pero solo porque preguntaste, bonito. Mi hermanita está perdida. Sí, Bumpy va a estar perdida, ¿no? Con lo que es Bumpy, tío, que es de ir para aquí, para allá, ya sola, sin preguntar a nadie, sin hablar con nadie, Bumpy no está perdida, tío. Está tramando algo. ¿Qué? ¿Entonces qué hace golpeando a gente en lugar de avisar al personal de la escuela? ¿Cree que si golpeaba a todos los estudiantes eventualmente encontraría alguna pista? ¿Deberías reportar esto a la prefecta? No, no voy a pedirle ayuda a ellos. Yo mismo voy a encontrar a Bumpy. ¿Eh? ¿No deberíamos ayudarle, Otto? Sí, deberíamos, pero también necesitamos practicar para el partido. ¿Crees que te podrías concentrar sabiendo que Bumpy está perdida, Aniki? No, tienes razón, Kiabo. Boris, vamos a ayudarte a encontrarla. ¿Quién dijo que necesito su ayuda? Joder, es que Boris es lopeo. O sea, como ser humano, es una mierda de ser humano porque es orgulloso, terco, es más terco que una mula, tío. Es un alcornoque cerebralmente hablando. O sea, lo tiene todo. Menudo pack, menuda joyita, Boris, ¿eh? Tu comportamiento demuestra que sí, no seas tan testarudo. Dinos, ¿cuándo desapareció? Ella no estaba en casa esta mañana. En casa. Tal vez deberíamos ir a buscar pistas cerca de tu casa entonces. ¡Por supuesto que no! Tío, qué pesado. Mira, viejo, tenemos que ayudarte como sea. Oigan, y si vamos a la torre de radio, podríamos avisar sobre la desaparición de Bumpy a toda la escuela. Pero, pero, no les estoy pidiendo su ayuda. Puedes mantener esa pose de chico rudo, pero igual te vamos a ayudar, Boris. Está bien, voy a ir a casa a esperar. En caso de que ella regrese. En caso de que ella regrese, no sé qué. Tío, la verdad que es muy pesado, Boris. O sea, a mí me cansa que una persona todo el rato negándose a colaborar, a recibir ayuda, es una persona negativa. Terca, ruda, machote, machotón y pesado, tío. Es de verdad. Nunca había visto a ese tipo tan alterado. Vamos pronto a la torre de radio. Eh, ¿por dónde se llega a ese lugar? Tenemos que tomar el teleférico hasta el monte Dodgi. Bien, bien, bien. Bien, bien, gente. Vamos a visitar la zona nueva, eh. La zona nueva, por fin. La zona nueva del monte Dodgi, tío. Monte Dodgi. Que yo me imagino que será, pues eso, como el monte de Articuno, ¿no? Porque parece que está helado. Al menos en el mapa da la apariencia de estar helado. A ver. Métete aquí, métete aquí y para allá. Está helado, eh. O sea, a mí me da la sensación. No sé, también lo veo como muy poligonal todo. No sé, un sitio extraño esto, eh. Ahí habrá algún legendario jugador de Dodgeball. Esperándonos para ser atrapado con la Pokeball de Dodgeball. Hostia, mira si hay peleas aquí, eh. Mira si hay peleitas en el garaje, eh. En el parking. Una, dos, tres, cuatro. Y cinco. Y esta, que es la del tipo que tiene el libro de la otra persona. Así que venga. Igual. Venga, vamos. Anda por este. Venga, venga. Vamos. Voy a pelear con todos, tío. Voy a pelear con todos. ¿Por qué? Porque necesitamos subir de nivel lo máximo posible. Venga, vamos. Sí, venga. Agüeco. A mí dejadme en paz. No seáis estúpidos. Píllala, Otto. Cuidado con los coches, que se me olvida que están aquí. Venga. Venga, machacamos, eh, Otto. Bien, bien. Magnífico. Venga, uno menos. Venga, píllala. Bien, Otto. Bien, Otto. Machaca ahí. Machaca ahí. Magnífico. Otto, no falles. Dale. Dale aquí al pasador, al asistente. Venga, bien. Bien. Magnífico. No, no, no. Bien, uno menos. Venga, machácalo. Machácalo, Otto. Venga, dale. Una. Bien. Oye, muy fácil, eh. La verdad, muy fácil. Esto me va a dar poquita experiencia. Esto no compensa. Poquita experiencia. Victoria, ya lo sé. Poquita experiencia. Eh, bueno. Me ha dado para que Otto suba de nivel, eh. Y Mina aprendió nuevas pilas. ¿Aprendió nuevas pilas? Durante tu técnica malo extrema, tu área de ataque es ahora más amplia. ¿En serio? Eso me viene bien, eh. Porque el rayo ese, la verdad que para golpear hay que acercarse bastante, eh. Y Otto también ha subido de nivel, pero no ha aprendido nada. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, pueden irse. A ver, vamos a por este payaso. A ver tú, payaso, que quiero hablar contigo. Payaso. Te voy a demostrar lo que es un payaso con la cara llena de balón. Venga, ven aquí. Bueno, pelotas de rayo me gustan. Píllalas, píllalas, Otto. Me cago en diez. Cuidado, Otto, que viene. Venga, ahí viene. Magnífico. Electricidad y fuego a la vez. Venga, maravilloso. Maravilloso game. Maravilloso game. Dale, dale. Pilla, Otto. Pilla, Otto. Cago en diez, tío. Pilla, Otto. Me cago en tu padre. Dale. Venga, machaca, Otto. Bien, Otto. Muy buena, Otto. Dale otra. Buena, Otto. No, Otto. Cuidado, Otto. E iba, cuidado, que viene un payaso. Cuidado, venga. Ahí fuerte y para atrás. Venga, esa se la voy a tirar despacito. Se la voy a tirar fuertote. Ay, se me ha tumbado ahora el payaso. Venga, venga, muchachotes. Necesitamos la técnica para lo extrema. De Globerto. Necesito recuperar vida, eh. Un poquito, un poquito aunque sea. Dale. Machaca ahí. No me va a dar, no me va a dar. No me va a dar tiempo a recuperar vida porque voy a matarlo ya. Ya está. Mira, era cuestión de tiempo. Cuestión de tiempo era. Bueno, me gusta que Globerto termine un combate también de vez en cuando porque es un personaje muy importante del equipo, eh. Zuneco subiendo de nivel. Globerto se ha quedado ahí a un milímetro. No pasa nada. En el siguiente combate, Globerto subirá de nivel. A ver, ¿cómo vamos de vida? ¿Aguantamos? Aguantamos con Otto. Venga, vamos a aguantar con Otto. Tú, payaso, habla conmigo. Jamás le devolveré este librillo. No tienes ni idea de lo que vale. Me lo puedo imaginar. Por eso me lo ha pedido. Así que venga. Cuidado que son cinco, eh. Cuidado que son cinco. Son demasiados para mi gusto. Y Otto está muy mal de salud. Venga, machaca, Otto. Machaca, Otto. Tú tira ahí. Tú tira a bulto que alguno darás. Alguno vas a golpear. Magnífico. ¡No, Otto, Dios! Te atropellan, te golpean. Me cago en la madre que parió. Dale. Dale, duro. Ahí tienes. Venga, otro más. A ver, Zuneco. Dale tú. Dale tú, que tú golpeas a mogollón. Ahí, bien. Magnífico. Sigue. Sigue ahí. Cuidadito, cuidadito. ¡Epa! Cuidado. Tío, es que no me deberían golpear más. No me deberían golpear más. Me gusta mucho Zuneco, tío. Es que ese ataque de 1-1-1-1 es que mete 17 cada golpe. Es una pasada. Venga, subimos de nivel. Globerto sube de nivel. Venga, venga. Estamos ahí bordeando el nivel 40 ya con algunos, eh. Eso estaría bien llegar, eh. Sí, sí. Le devolveré el libro. Venga, dame el libro que yo se lo llevo, payaso. A ver, mapa y misiones. Creo que ya no tenemos otro libro que completar, ¿no? Tenemos que venir aquí a recuperar los libros que tiene la persona. Ah, vale, vale, vale. Uno de los libros está en el monte Dodgy, vale. Por eso aparecía antes el iconito azul por esa parte derecha. Venga, tenemos aquí cuatro pelitas más, eh. Pues me voy a meter. Me voy a meter a Melee y el dinero que consiga me lo voy a gastar en jugos, eh. Ya que estamos aquí, vamos a entrar a la zona clandestina y me lo voy a gastar en jugos. Creo que teníamos 50 dólares, eh. Ahora seguramente un poquito más, pero teníamos 50. A ver, el balón de chicle para mí. Magnífico. Dale ahí. Venga, duro Otto. Duro Otto. Duro Otto. Sigue Otto. Sigue Otto, no te frenes. Que nada te detenga. Venga, píllalo. Magnífico. Qué grande Otto, tío. Qué grande Otto. Es que cada vez estoy peleando mejor con Otto. Me he tenido que dar el cochecito. Me cago en 10. Píllalo. Bien, Otto. Dale. ¡Eto! Cuidado. Venga, bien. Bien. Lo pillo. Lo pillé. Venga, machaca. 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 Magnífico. Dale. Bien. Muy bien, eh. Estamos haciendo unos combates, unos partidos de dodgeball muy serios, eh. El balón prisionero está presente en las venas de nuestro equipo. Eso me gusta. A ver, Otto subiendo nivel. Globerto subiendo nivel. Shoi. Kiabo. Ahora no ha subido ninguno, pero no pasa nada. Tenemos aquí otra peleita. Estaba equivocado. A ver un momento. Voy a cambiar. Voy a cambiar. No quiero que me maten a Otto, tío. Me da igual que me maten, eh. Porque suben de nivel igual. Pero no quiero, tío. O sea, prefiero sacrificar a Otto. Venga, dale. Una derrota humillante, eh. Es lo que me propones. Me propones una derrota humillante como el resto de la escuela. Al final estoy derrotando a todo el mundo. O sea que no estoy muy preocupado. ¿Qué quieres que te diga? Dale, machaca ahí. Bien. Bien golpeado. Pilla esto. Pilla esto. Batealo. ¡No! Es un eco. Me cago en 10. Joder, qué machaque me han hecho. Me han hecho un machaque muy serio ahora, eh. Demasiado para mi gusto. Dale, dale. Pero, tío. Pero, tío. Si yo lo que quería era moverme así rápido. Que aquí no te puedes entretener mucho. Dale. Rebótalo bien. Muy buena, eh. Muy buena, eh. Es un eco. Venga, 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 venga. Para lo extremo. Para lo extremo. Dale. Magnífico. Venga, uno menos. Uno menos. El siguiente. Ahí tienes. Venga, venga. Acércate a por la pelotita que ya verás. Ahí, magnífico. Me gusta, me gusta. Es que es un eco. Venga, ¿alguien sube de nivel? No, están demasiado lejos para subir de nivel. Y me han dado un dólar solo. Un dólar. ¿Qué hago yo con un dólar? ¿Qué hago yo con un dólar? Me compro un perrito caliente. ¿Dónde? Si no venden por un dólar aquí. Me cago en diez. A ver, venid aquí. Venid aquí que me tenéis harto ya. Tanto reto. ¿Me estás desafiando? Sí, te estoy desafiando. No hace falta que me desafíes tú. Ya voy yo. A ver. Mucho balón estoy viendo yo aquí. A ver. Pilla eso, pilla eso. Mierda, tío. He perdido el balón, chicle. Tío, si me echas la bola justo cuando me va a atropellar un coche, pues no. Oto, a ver si esquivas un poquito la bola, ¿eh? Me cago en diez. Dale, dale. Dale, duro, Suneco. Dale, rebótalo. Bien. Dale, rebótalo. Rebótalo, Suneco. Recarga. Tres, dos, uno. Bateamos ya. Magnífico. Enorme, Suneki. Bien, venga, vamos. Esquiva un poquito y esquivamos un poquito. Venga, tengo todas las bolas, ¿eh? Tengo... Oye, cuidado, Oto. Por tu vida. ¡No! Cago en diez. Cago en diez. Venga. Una, dos, tres y cuatro. Magnífico. Me lo vas a hacer, ¿eh? Me lo vas a hacer, ¿eh, payaso? Bueno, no me preocupas. No me preocupas. No quitas demasiada vida tampoco. Venga, hay que pillar los chicles. Bien. Vámonos. Oye, oye, que se lo he rebotado, tío. Que se lo he rebotado, de verdad. Bueno, pues lo machaco. Ya está, se acabó. Toma. Uno, dos y se acabó. Se acabó tu suerte y la de toda tu familia. Ala, a pastar. ¿Qué pasa el siguiente? ¿Qué pasa el siguiente, gente? Hay que venirse un poquito arriba. La verdad. No está bien la falta de humildad, pero a veces hacerse el chulito cuando has ganado es divertido. Y está muy bien. Venga. Último, última peleita aquí, ¿eh? ¿Debería haber practicado más? Pues sí. Ahora que lo dices. Con su neco, sin dudar. Voy a quitar a Otto, ¿eh? Voy a quitar a Otto del equipo. Equipo. Otto. Mira, voy a poner a Shoi, tío. Voy a poner a Shoi un poquito. Vamos. Me encantan los shorts. El uniforme de la academia es tan cómodo y fácil de usar. La verdad que sí, ¿eh? Es un uniforme deportivo, gente. A ver, mucho chicle veo yo aquí. Esto va a ser doloroso. Esto va a ser doloroso. Píllalo todo. Venga, ahí tienes. Ahí tienes. Y ahí tienes un poquito más. Magnífico. Venga, venga. Lo bateo, ¿eh? 3, 2, 1. Ahí tienes uno y ahí tienes otro, tío. A ver si bateo alguno. ¿O qué? ¿O qué pasa aquí? ¡Dale! Cuidao, su neque. Dale. Dale duro. Dale duro. Bien, magnífico. Mierda, he fallado todo. He fallado todo. 1, 2 y 3. Ahí tienes. De vuelta. Y toma este. Y toma este. Magnífico. Ni te muevas, ¿eh? No te preocupes. Ahí tienes. ¿Quieres otro? ¿Quieres otro chiclecito? Porque es que su neco te da chiclecito pero masticado. Te lo da masticado y rancio ya. ¿Pero qué hace aquí? ¿Qué hace aquí este tío? ¿Os estáis fijando en el detalle? ¿Os estáis fijando en el detalle? Tenemos a su neco que está a la derecha. Debajo de donde pone leche. Tenemos arriba a Globerto porque se le ve ahí la cabeza de globo. Debajo de donde pone experiencia y dinero. Pero abajo donde pone dulce de está Nino. Está Nino. Está Nino cuando debería estar Shoi. ¿Y por qué debería estar Shoi? Porque lo tenemos el segundo en el equipo y está Nino. ¿Será posible que Shoi sea Nino disfrazado? ¿Será posible gente? Porque está Nino ahí abajo. Lo estamos viendo claramente. ¿Pero qué cojones tío? Me acabo de dar cuenta de eso. Claro, no pongo a Shoi nunca en el equipo. ¿Es posible que Shoi sea Nino? ¿O que Shoi se disfraze de gente? Puede ser. Es que no lo sé. No sé tío. Me acabo de quedar mosqueado. ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? Puede que sea Nino. Joder macho. Pues menudo traicionero. Aquí qué pasa. Nada. Tenemos esa pelea que no vamos a hacer. Voy a ver si puedo pillar algún jugo tío. Yo creo que sí que puedo pillar alguno. A ver qué me ofreces. Interesado en productos de calidad por supuesto. Por supuesto. A ver. Le encanta, le encanta. Le encanta, le encanta y le causa alergia. Venga. El de fresa. Está muy bien. Comprar. Lo voy a entregar. Está bien Otto. No sé qué. Venga. Artículos. Jugo de fresa. Suneco tiene más 30 de fuerza ya. Le voy a dar a Otto. 27. Le voy a dar otro a Otto y uno aquí a Boquiza. Puede ser. Venga dale tío. Es que no me da el dinero para los jugos tío. No me da. Venga uno y dos. Venga. Así tal cual. Uno a Otto y otro aquí a Boquiza. Lo voy a hacer así. ¿Cómo que no tengo suficiente dinero? ¿Qué dices? Payaso. Dame. Fuera de aquí. Fuera de aquí. No quiero volver a verte. Gran Tonio. A ver. Jugo de fresa para Otito. Ahí. Ya tenemos 30 en Otto. Y ahora vamos a subir quizá a Kiabo. Lo voy a intentar subir a Kiabo a 30 también. Cuando ya tenga todos a 30. Podré ir subiendo a los demás. Vale. Me acabo de fundir toda la pasta otra vez. Gente. Es que de verdad. El dinero aquí vuela. Es que vuela tío. Es que no dan mucho dinero aquí. Me cago en 10. A lo mejor si hiciéramos algún desafío de estos de clandestino nos darían mucho dinero. Porque nos daban cada vez. Cada ronda que avanzábamos nos daban más dólares. Pero bueno. Tampoco quiero perder excesivo tiempo. A lo mejor fuera de cámara me puedo. Puedo estar media horita. Una horita jugando ese desafío hasta superarlo. A lo mejor me dan 50 dólares o 100 dólares. Pues no descarto hacerlo gente. A lo mejor en el siguiente capitulito que empecemos. Veis que tenemos 100 dólares. Pues es por ese motivo. Pero lo veremos. Lo veremos. Lo tengo que mirar eso. A ver. Vamos a curarnos y vamos a ir a la zona del teleférico. Zona nueva en este juego que no hemos recorrido. Y que me llama muchísimo la atención. ¿Qué queréis que os diga? A ver. Voy a dejar a Shoi en un partido más. Lo voy a dejar en el siguiente combate. Voy a dejar a Shoi también. Lo que sí que voy a hacer es poner a Oto aquí. Y a Suneco aquí. Venga va. A Suneco la segunda. Oto, Suneco y Shoi. Voy a dejar a Shoi un partidito. Así vemos si realmente cuando termina el partido se vuelve a convertir en Nino. Tío. Porque a mí me mosquea eso. Me mosquea. Yo creo que Nino como no tiene equipo y quiere pertenecer a algún equipo. Yo creo que ha dicho. Pues me voy a disfrazar de gato. Porque también es un poco orgulloso. Nino. Un poco bastante orgulloso diría. Se ha orgulloso en el sentido de que no quiere unirse al equipo. No quiere que nadie le ayude. Él va sobrado. Va solo. Pero en el fondo necesita ayuda. Necesita amor y compañía. Como todo el mundo por otra parte gente. Pero no sé. Se ha tenido que disfrazar de gato para que nadie sepa que está necesitado de amistades. Pues me parece un poco triste. Estos granujas no pueden maldecirte lo que evita que puedas restaurar tus PV. Ay perdón. Ya arruiné tu estrategia. A jugar. Venga. Tres peleitas más. Enfermería y al monte. Al monte Olimpo. Venga. Maldiciones a mí. Maldiciones a mí. Ven aquí anda maldito. Mira que te voy a enseñar yo lo que es maldecir. Payaso. Epa, epa. Cuidado eh. Dale ahí. No puedes recuperar tus PV eh. ¿A qué duele? ¿A qué duele? Dame esto y dame esto. Me cago en 10. A ver Shoi. Empieza a echar ahí. Empieza a echar ahí Boomerang. Boomerang y Boomerang. Magnífico. No me acaba eh. No me acaba. El ataque Boomerang de Shoi no me gusta. Pero creo que tiene ataque normal. Es decir. Si yo le doy al cuadrado así. Hace ataque normal. Y quita 72 eh. Quita 72 tío. Epa. Que soy un gato. Me cago en tu padre. Dale, dale, dale. Gatuno. Buenísima. Venga dale. Uno, dos y tres. Magnífico. Y cuatro. Y cuatro. Y cinco. Y cinco. Vale, vale. Suneco tu turno. Epa. ¿Qué pasa aquí? Me cago en 10. Dale Suneco. Una, dos y tres. Está muerto eh. Una, dos y tres. Magnífico. Es que le hace cuatro ataques eh. No tres. Le hace cuatro por 17. Es una pasada. Una pasada. Cuatro por 17. Pues son tres por cuatro. 428 más los 40 son 68 tío. Es muchísimo. Eh, Shoi aprendió enorme impaciencia. La tasa de llenado de tu medidor balo extremo aumenta más rápido. Aumenta aún más si no posees ningún balón. Vale, Shoi compensa que no tenga ningún balón eh. Eso está clarísimo. A ver, ahora Shoi no se ha convertido en Nino. La verdad que ha sido un poco raro porque ahora se ha quedado con las mariposillas tío. A ver, voy a meter un poquito a Kiabo tío. Voy a meter a Kiabo. Venga, Kiabo. Eh, Kiabo no tiene equipos. No tiene equipos. Hostia, tengo un escudo de esponja. ¿Pero qué es esto? ¿Esto quién me lo ha dado? Recibe parte del daño causado a tus aliados si tienes suficientes PV de sobra. No, hombre. Aumenta la tenacidad de tu colisión. Tu fuerza en un 12% si llevas solo un balón. Hostia. Un 125. Dios, es que tengo muchos objetos pero ya no me gustan tanto. Los primeros 30 segundos de combate. Es que no puedo utilizar a dos personajes en los primeros 30 segundos de combate. Audífonos, pequeños, guantes nuevos. Aumenta tu fuerza en un 10%. Mientras no hayas recibido daño. Casco nuevo. Ya está, ya está, tío. Tengo aquí a Globerto con el casco viejo, eh. Pero bueno, no está mal. No está mal. Aquí lo importante es llevar a todos con equipamiento y de calidad. Con cierta calidad, eh. Está muy bien. Venga. Los... Buah, es que el 20% de poder a Otto, eh. Venga, vamos, eh. Al lío. ¿Qué equipo tengo? Vale. Venga, vamos a utilizar un poquito a Kiabo también, eh. Kiabo, te cambiaste otra vez de equipo. No tienes honor. No. Precisamente lo que tiene es honor para irse de los equipos de mierda. Es el honor que tiene. Venga, maldiciones. Aquí, aquí y aquí. Para mí y todo. Píllala. Magnífico. Venga, empezamos a golpear, eh. Empezamos a hacer popa. Tío, pero fallas más que... Que otra cosa, Otto, de verdad. Venga, lo pillo todo, eh. Lo pillo todo. Que tengo el Kamehameha ya cargado. Me cago en 10. Ven aquí. Mira que payaso. Ahí, pilla, pilla. Pilla, Otto. Dale, dale. Dispútalo. Dispútalo. Dispútalo y lánzalo. Magnífico, magnífico. Magnífico, magnífico. Dios, pero cómo mola. Cómo mola hacer 4 o 5 ataques seguidos, tío. De verdad, de verdad. Es que es una pasada, tío. A ver, lánzalo. Se podía haber levantado un segundito antes. Venga, bien. Bien para mí. Mira lo que te voy a hacer ahora, campeón. Te voy a hacer una bribonada que vas a flipar. Mira, mira. Una, dos y tres. Ahí tienes. Creo que desde aquí le golpeo, eh. Porque es bastante ancha la puntita, como ya dijimos en otro capítulito. Me gusta. Me gusta, me gusta mucho el Kamehameha, tío. No hay que desperdiciarlo, eh. Cuando tengamos un combate duro, el Kamehameha puede que nos dé la victoria, eh. Puede ser decisivo, eh. Acertarlo o fallarlo. A ver, solo bromeaba. Venga tú, a bromear también. Cuidado que está ahí el tipo de la tienda, el Carlos ese, eh. ¿Quisiera usted jugar un partido conmigo? Oye, qué educado ha sido, ¿no? La verdad. Pues claro que quiero, hombre. Campeón, claro que sí. Venga, 5 balones. Aquí, una, dos, tres. Cuidadito. Oto, me cago en 10. Me cago en 10. Venga, cargamos, eh. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Venga, bien. Magnífico. Dadme bolas. Dadme bolas, payasos. Dadme todas las bolas que podáis. Tío, si pillo alguna, casi que mejor, eh. Incluso. Venga, bien. Magnífico. Venga, machacando de uno en uno. Ahí. Terminando. Terminando la peleita, como debe ser. Venga, machaca, Oto. Machaca, Oto. Rápido. Rápido. Tira, rápido. Tira, rápido. Corre. Que se levanta. Bien. Bueno, hostia, es que le he quitado 116 con ese último, eh. 116 con un ataque, eh. Es muchísimo, tío. También me preocupa que me quiten a mí 116 y me machaquen. Vale, ha subido medio equipo de nivel, tío. Esto es una pasada. Suneko aprendió home run. Tu técnica balo extrema es más amplia. Home run se refiere al home run de béisbol, ¿puede ser? Yo creo que sí, eh. En México se dice home run. Home run. Así tal escrito. Aquí se dice home run. Home run. Home run. Bueno, no lo sé, gente. Me da igual. No sé de béisbol. Venga, 4 dolarines más me han dado, eh. Ahora sí voy a ir a la enfermería, tío, porque estoy un poquito... A ver ese. ¿Quién es? Nadie. Ese no tiene nada en la cabeza. Venga, enfermería, tío, que me han dejado... Mira cómo me han dejado... Bueno, no me han dejado nada mal al equipo, eh. Solo tiene un poquito de daño Soto, un poquito Suneko y ya está. Venga, Oto. A recargar al equipo. A recuperar al equipo. Si me voy a la montaña y no hay nada para curarme, sí que tendré que usar los alimentos. La mandarina, la pizza, etcétera. Pero de momento, pues vamos a intentar que no. Vamos a intentar que no, porque la verdad que no lo estoy gastando mucho, eh. Y tengo mogollón de alimentos, eh, gente. Pero mogollón. Pero una pasada de alimentación. A ver. Artículos. Joder, es que tengo 4 trufas, 7 caramelos, 2 chupetines chupetones, 12 paletas azules, 5 barras de macacolate. Oye, ¿estoy imitando bien al mexicano? Dejádmelo en comentarios. No tengo ni idea. 40 PV al consumirse. 100 PV. 100 PV, eh. Cuidado los pasteles, eh. 100 es mucho, eh. Venga, venga. Un 25%, un 25%, 50%. Vale, tenemos bastante alimento, eh. Tenemos bastante alimento. No lo estoy gastando porque no lo veo necesario, la verdad. O sea, como el mapa no es muy grande, te da... Si tienes un combate por esta zona cercana y tal, pues te da tiempo a volver a la enfermería, te curas y se acabó. Y no tienes problema de puntos de vida ni de utilizar objetos. Pero a lo mejor si vamos a una zona en la cual sea más amplia, pues tipo la caverna de Zuat, pues a lo mejor hay que utilizar los curanderos. ¿Qué hay de nuevo, amigos? ¿Van a subirse? Sí, debemos ir a la torre de radio. Bien, este aparato se descompuso porque alguien lo golpeó con un fuerte pelotazo. Ejem, pero logré encontrar la forma de repararlo. ¿Quién lo descompuso? ¿Por qué ha hecho Ejem? ¿Por qué lo ha hecho Otto o qué? Esto los llevará hasta el monte Doji. Desde ahí pueden llegar a la torre de radio. Genial. Me llama mucho la atención el monte Doji, eh. Mira, aquí hay una papelera, tío. Una papelera aquí a estas alturas del juego. Una manzana. Pues mira, más puntos de vida, gente. ¿Qué quieres que te diga? Más puntitos. Sáltala. Sáltala, Otto. No quiere. A ver, voy a mirar por aquí un poquito. Dios, tío. Nos vamos al monte Doji. Pero en este tranvía no fue en el que yo llegué a la academia. Me quiere sonar, eh. Me quiere sonar, eh. A ver. Salta. Ahí. A ver, a ver la cinemática, tío, de irnos al monte Doji, tío. ¡Hostia! Pero qué guapo, ¿no, tío? Qué cambio de decorado más bueno, ¿no? A ver, voy a poner a Globerto. Me gusta. Ahí, Globerto. Y a Mina. Ahí. Kiabo cerrando el equipo. Me gustaría usar más a Mina por el tema de la chispa eléctrica, por el tema del relámpago, tío. Pero de momento no vamos a preocuparnos mucho. Jugo de mandarina. Cuidado, eh. Cuidado que aquí tenemos una mejora permanente. Cuidado que tenemos mejora permanente. Artículos. 500 puntos de experiencia. Aquí se lo puedo dar a Kiabo, eh. Le encanta además, eh. Es el que a menos nivel está. Con lo cual le puede venir bien para subir un poquito con el equipo. Bien, venga, 36. Enorme generosidad. Tu habilidad de concentración ahora les dona más puntos de PV a tus aliados. Me gusta, me gusta. Gente, que cuidadito que lo tenemos ya el 36, eh. Se están todos comprimiendo en el nivel 39. Poquito a poco se van a ir todos comprimiendo de nivel. Ahora mismo hay cuatro niveles casi de diferencia entre Oto y Kiabo. Pero se van a ir todos cerrando poquito a poco. Ya veréis. A ver, vamos a ver lo que hay aquí. Porque así por lo pronto estoy viendo que hay bastante gente con la que pelear. Pero muchísima. Una, dos, tres, cuatro y cinco, tío. Más esta zona que está como bloqueada por una nube. Pero ahí detrás, si veis, se ven mogollón de combates, tío. Se ven mogollón de combates ahí. Pero bueno, se ven... Pues mira, así por lo pronto un escaneo rápido. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco y seis más. Seis más en esa zona que está bloqueada por las nubes, eh. Bueno, pues es lo que hay, gente. Vamos a tener que disputar esta zona. Dale, machácalo. Jugo de marañón. Venga, vamos a ver lo que hace. A ver el marañón que hace. Aumenta tu técnica. Vale. A su neko no le gusta, eh. Me cago en diez, tío. Con lo bien que me vendría, eh. A ver, se lo vamos a poner a Oto. Se lo voy a poner a Oto, tío. Que le encanta. Le encanta y Oto es titular. Oto es titular en el equipo. Indiscutible, además. ¿Tú qué eres? Pero qué frío hace aquí arriba. ¿Dónde está la torre de radio? No lo sé. Nunca he estado en este sitio antes. Vale, están helados de frío, eh. Oh, turistas. No pude evitar notar que ustedes están un poco perdidos. Para fortuna suya, he vivido tanto tiempo aquí arriba que soy el guía oficial del monte Toji. La torre de radio está arriba en la cima. Vale. Es evidente que iba a estar lejetes. Mira un graffiti ahí. Qué bueno de un balón bebé, eh. Y el camino es traicionero. Han practicado saltar y rodar. Solo sigan el camino y hagan todo lo posible por no caerse. Verás tú que el camino está helado, eh. Verás tú. Saltar y rodar. Cuidado con el rodar, eh. El graffiti muy chulo, eh. Muy, muy guapo el grafitillo, eh. Me gusta, me gusta. Venga, hay un selfie con el balón bebé. Me trae buenos recuerdos de cuando éramos un criador de balón bebé. Señor. Tío, tenemos aquí balones congeladores. ¿Balones congeladores? ¿Pero será posible? Malteada de azahí. ¿Qué es eso? ¿Una cerveza? Reanima a un miembro del equipo con el 50% de sus PV. Vale, eso me viene bien. A ver tú. Pelea, pelea. Los tomos de Dodgeman que me prestó ya no recuerdo dónde los puse. Si lo recuerdas. Vale, vale. Este es el de la misión secundaria. Tendremos que ir a verle de todas formas, eh. Me pregunto si resbala la cancha. Puede que resbale un poco, eh. Puede que resbale un poquito solo, eh. Venga, dale. Una, dos y tres. Mierda, tío. Me la esquivo. Venga, pilla la Otto. Ahora. Ahora. Ay, qué difícil es. Qué difícil es atrapar. Ahí, ahí y ahí. Vale, bien. Le he enganchado. Le he enganchado. Vale, no son difíciles, eh. Los de esta misión no eran nada difíciles de derrotar. Me da la sensación que la cancha resbala un poquito, eh. Tampoco mucho, pero un poquito sí se nota, eh. Otto aprendió infierno, abrasador. Tu técnica balo extrema es más amplia y dejará a tus oponentes en llamas. El Kamehameha aumenta su puntita, es decir, la puntita se pone más gordita, gente, y deja a la gente en llamas. Es decir, una puntita gorda y que prende llamas, cuidadito con esa puntita gorda, eh. Muy peligrosa, eh. Y no pensemos mal, gente, que ya sé que la... Tenéis la mente sucia, de verdad. Yo no estoy hablando de lo que os creéis que estoy hablando. Estoy hablando del Kamehameha de Otto y de su puntita gorda. Como es lógico. A ver, ¿cómo me he subido antes aquí? Vale, me voy a llevar esto, tío. A ver si esto hace algo. A ver. Ahí tienes. Payaso, un poquito de balón congelador. Vale, a ver un momento. Tenemos aquí demasiadas peleas para mi gusto. Tú, pelea. ¿Tienes frío? Vas a calentarte con mis ataques. Tú sí que te vas a calentar, que yo soy el hombre de Fuegote. Otto es el hombre de Fuegote. De todas formas, en esta zona tiene que haber también alguien que nos cure. Pues como en el bosque... Me cago en 10, tío. Me ha pillado, me ha pillado. Lo reconozco, me ha pillado. Ya está. En el bosque estaba la científica que me desarrolló como una especie de cura de poción y me curaba, tío. Pues me imagino que aquí habrá alguien también, ¿no? Venga, píllalo. Otto, un poquito más hay que estar ahí, eh. Venga, bien, Otto. Pilla. Dale, Otto. Otto, bien, Otto. No, Otto. Otto, Dios, me han matado a Otto. Líder muerto. Líder muerto. Líder muerto. A líder muerto. Líder puesto. Venga, dale ahí. Dale ahí, Globertillo. Bien, oh. Bien, Globert. Bien, Globertus. Una menos. Venga, dame esto. Ahí tienes. Date quietecita, que te machaco, eh. A ver qué vas a hacer tú. Salta, Globerto, que tú eres un globo. Tú eres un globo y saltas mucho. ¡Bien, Otto! Qué bueno eres ahí por la espalda. Traicionando por la espalda, como debe ser. Venga, bien, bien, bien. No está mal, no está mal. ¡Victoria! Vale, y tengo a Otto muerto, tío. ¿Será posible? Me cago en diez. Pues me voy a ir a la enfermería, eh. Me da igual. Me da igual voy a ir a la enfermería. Ya estoy sintiendo el calor. Claro, te he dejado la cara roja. El edificio de detención. Pero creo que el director lo cambió. Supongo que pensó que era muy cruel enviar estudiantes a congelarse a las montañas. Ahora venimos a congelarnos por gusto. Magnífico. Vale, pues, tío. Mira, voy a quitar a Otto, tío. Voy a quitar a Otto. Fuera. O sea, lo que no puedo estar es todo el rato yendo a la enfermería, tío. Voy a hacer, pues, por lo menos... ¡No te caigas! Me cago en la leche, tío. Es que como resbala esto, eh. Venga, Otto, dale ahí. ¿Qué me das? Jugo de mora. Vamos a ver lo que aporta. Vamos a ver lo que aporta el jugo de mora. Eh... Aumenta el PV máximo de forma permanente. Le encanta Shoi a Mina, que sería interesante. Le causa alergia, tío. Pues Shoi, para ti. 15 más, 185. No está mal, eh. Es que hay que aprovecharlo bien eso, eh. No podemos gastarlo con alguien que no... Que no le encante, tío. Que no le encante o en su defecto le guste. Pero casi mejor que le encante. Venga. Voy a hacer, pues yo qué sé, dos o tres combates más y luego ya me voy a la enfermería. A ver, dame esto. Cuidado, cuidado. Ven aquí. ¿Qué me estás haciendo, payaso? Devuelve una. Bien, ahí. Bien. ¿Pero quieres echar un poquito eléctrico? Venga, venga, venga. Cuidadito, cuidadito. Son peligrosos, eh. Venga, bien ahí. Electricidad. 33. Y al otro le quito 9 de vida, eh. Es una pasada, tío. Venga, devuélvelo. Ahí. Devuélvelo. Devuélvelo. Mina, devuelve uno. Devuelve uno magnífico. Venga, vamos. Vamos, devuélvelo. Devuélvelo. Mina. Mina. Venga, dale. Una, dos y tres y cuatro. Pero, Dios, qué paliza, chaval. La que te está cayendo, eh. La que te está cayendo, eh, pavo. Madre mía, ni te lo esperabas, eh. Venga, píllalo, píllalo. Cago en 10. Vale, pues nada. Pues tendré que machacar así, tranquilamente. Es que al final me lo está pidiendo el corpecillo, tío. Me lo pide... No el corpecillo, me lo pide él que le machaque. Victoria. Me gusta, me gusta. Me gusta mucho estos combates así como resbaladizos, tío. Me gusta. Venga, venga. Voy a hacer otro más, eh. Otro más. Así tal cual. Tal vez es hora de regresar. Sí, debería ser campeón. No te preocupes, eh. Yo sé... Hay gente a la que le pasa eso. Vale, tenemos aquí otra peleita. A ver, un momento. ¿Cómo se puede subir ahí? Vale, creo que ya se nos ha habilitado... No. Estos no se nos han habilitado. Sí, se nos han habilitado todos. Ah, no. Siguen por ahí abajo, eh. Siguen por ahí abajo, eh. Pero no sé, es como muy raro, tío. A no ser que haya otra zona por aquí escondida. O aquí a la derecha hay otra zona escondida. ¿O qué es esto? No lo sé, tío. Pues no lo sé, es todo muy raro. No lo sé. Hay como puntos ahí, ¿no? No sé, es todo rarísimo. A ver, me quedan 1, 2, 3, 4 y 5 combates antes de entrar en la misión principal. Así que venga, voy a hacer alguno más. A ver si puedo colarme por aquí por algún sitio. No me deja. Vale, tengo que saltar por arriba. Vale, pues nada. Pues si hay que saltar por arriba, se salta por arriba. ¿Qué quieres que te diga? Venga, 1, 2 y 3 sin parar, eh. Sin parar, sin parar que resbala, eh. Que resbala y caemos abajo. Bien, no. Uf, casi, eh. Casi, casi, eh. A ver tú, peleas o no peleas. ¿Esa es la mascota de su equipo? Dios, ya se están refiriendo al gato como si fuese una mascota. Me cago en 10. A ver, mira, todos los balones para mí. Pues nada, el combate acaba de terminar. Venga. Ahí, 1, 2, 3, 4 y 5. Magnífico. ¿Pillamos alguna? No pillamos ninguna. ¿Suneco? Anda, intenta batear. Intenta batear, Suneco. Intenta algo. Intenta algo, Suneco. Dios, me han quitado media vida de Suneco, eh. Venga, hay que machacar aquí. Hay que aprovechar ahora. Bien. Magnífico, magnífico y magnífico. Venga, bien. Cuidaos, Suneco. Cuidado, me cago en 10. Corre, que los coge. Que los coge el de atrás. ¡No! Me han pegado con un chicle. Hijos de perra. Quitaos. Quitaos de aquí. Me van a matar a Mina. Me cago en la leche por la espalda. Por la espalda me vas a matar tú a Mina, tío. Será posible. No hay que tolerarlo, tío, eh. No hay que tolerarlo. La verdad que el equipo echa de menos al líder. A Otto. Shoi está a nivel 38, eh. Está a nivel 38. Está a puntito de alcanzar a Otto. Lo siento. No sabía que él fuera el otro miembro del equipo. Claro que lo era. Payasa. Es que no hay que prejuzgar, gente. A ver, Suneco está un poquito hecha mierda. Mina también. Pero vamos a seguir. Voy a seguir con este equipo. Voy a seguir con este equipo porque tengo por aquí un par de combates. Yo creo que por lo menos uno lo puedo hacer. Venga, vamos. Tú, payaso, ven aquí. Y si te derrotas, ¿me mostrarás el camino? No te voy a mostrar nada. Si te derrotas, si te derrotas, a la enfermería. A la enfermería. Yo no quiero mostrar el camino a nadie. No tengo tiempo para tonterías. Venga, machaca. Machaca, mina. Cuidado que va por la bola el payaso ese. ¿Qué hago en 10? Hay que tener cuidado, tío. Que van a por ello de forma vil. De forma vil. Venga. Y cruenta. Magnífico. Rebótalo. Venga, mina. Un poquito ahí de esfuerzo. Me cago en la leche. Corre, pilla. Pilla, pilla. Píllalo. No, 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 no. Me la quito. Me la quito. Me la quito. Me la quito. Es que eso o lo empiezas a hacer cuando lo ves, tío. O no te sale ya. No te sale ya. Venga, ven aquí. Una, dos y tres. Una, dos y tres. Una, dos y tres. Una, dos y tres. Venga, bien. Magnífico. Sé magnífico. Magnífico. Venga, balón para mí. Cago en la madre. Cago en la madre. Tío, es que el chicle me pone de los nervios. Venga, machaca el ordenador este asqueroso ya. Machácalo. Machácalo. Y fuera. Y se acabó. ¡No! Tío, me cago en. A ver qué me vas a hacer, eh. A ver qué me vas a hacer. Vale, si solo es eso lo que me vas a hacer, me das igual. ¿Dónde hay balones? ¿Los tienes todos tú? Pues toma. Ahí tienes. Magnífico. ¡Rebota! ¡Rebota! ¡Rebota, mina! Dios, te mataron. Me van a matar a mina. ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera, espera! Antes de que me la maten, eh, por favor. ¡Mira, mira qué pedazo de círculo, tío! Y fallo. Y fallo aún así. Es que soy la hostia. Soy el mejor. Venga. Era lógico. Era lógico. Estaba un toque, tío. Estaba un toque. Venga, chicle, maldición y maldición. Y lo voy a lanzar así. Mira, como para atrás. Como para atrás. Ahí. Mira, están llamas, eh. Está on flama, tío. Está on fire. On fire. Bien, ahí. Golpeando una, golpeando dos, golpeando tres y golpeando mil. Venga, dame. Dame la bola esa. Eso es. Dadme bolas. Dadme bolas. Dadme bolas que me cago en vuestra puñetera madre, eh. Cago en diez. Dale ahí, un poquito para atrás. Venga, el ataque de golpear para atrás. Ahí, magnífico. Vale, golpeaba uno. Venga, vamos a curar un poquito al equipo. Venga, curamos un poquito al equipo, eh. Bien. No, tío. Iba a curar al equipo. Dios. Qué manía, macho. Me acaban de matar a Mina otra vez. O sea, a dos miembros del equipo tengo muertos ya. Vale, pues Kiabo. Es tu turno. Tu turno, campeón. Creo que esta montaña me va a volver, loco. Pues te aguantas. Te bajas de la montaña. Si te vuelves loco, te bajas de la montaña. A ver. Fuera Mina. Joder, tío. Que es con el cuadrado. Me cago en la leche. Y dentro, Kiabo. Vale, Kiabo, Suneco y Globerto. Confío que Suneco no me la maten, tío. Vale, estoy apurando a mis Pokémon, eh. Vamos a decirlo de esta manera. Para hacer un simil que todo el mundo conoce. Estamos apurando a los Pokémon. Aunque aquí quedan... Uno, dos, tres, cuatro y cinco combates me quedan todavía, eh. Es que es mucho, tío. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. A ver. Uno, dos. Hacia la izquierda estoy viendo cuatro combates, tío. No me estoy enterando de nada. Quítense de ahí. ¿No ven que estoy disfrutando la vista? Tranquilita. Tranquilita, moza, eh. Te lo voy diciendo. Que tenemos aquí al gran Kiabo. Venga, disputamos esta. Disputamos esta. La gano yo porque es más fuerte, Kiabo. Bien. Kiabo, disputala. Disputa todo. No, Kiabo. Dios, tío. Es que me hace machacar el cuadrado. La verdad que el botón cuadrado del mando de la Play es de lo que más sufre de toda la vida, eh. Venga, ahí bien, Kiabo. Dale ahí. Magnífico. Ahí, bien. Globito. Magnífico. Globito. Maravilloso. Maravilloso. Estamos haciendo pupita, eh. Fuera de mi camino, eh. Venga, machaca. Ey, 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 ey. Casi que conviene hacer el ataque globito con Kiabo, eh. Es peligrosísimo el ataque globito. Ahí tienes, payaso. Venga, píllala, píllala. Píllala. Que resbala mucho la pista. Resbala. Esto parece una pista de patinaje sobre hielo, tío. No puede ser. No puede ser porque no se puede jugar al dodgeball de esa manera. Sí se puede. Y se puede ganar también, gente. Cosa que me alegra. Venga, Kiabo. Buen combate, eh. Fijaos la poquita vida que le han quitado a Kiabo. Que también es verdad que Kiabo recupera vida, eh. Igual que Suneco, por otra parte, eh. Convendría, tal vez, recuperar vida con Suneco. Puede ser. Déjame disfrutar la vista. Que la disfrutes. A mí me das igual. Ay, que no llego ahí. Dios. ¿Y ahora qué? Pues esto para mí. A ver, recibiste paleta azul. Vale, me gusta. Pero aquí no llego, entonces. Tendré que ir por otro lado. Bueno, no pasa nada. Voy a volver. Voy a regresar a la enfermería porque no puedo estar más tiempo si no tengo en mi equipito. No puedo. Le echo de menos a Otto. Otto, ¿cómo te queremos en este equipo? Tanto que te echamos de menos. Me caigo ahí. ¿Y qué pasa si me caigo ahí, tío? Ah, vale. Hay una rampa. Una cuestecita para subir. Vale. Por lo que puedo ver, se puede seguir hacia la derecha. Pero hay unos prismáticos ahí que a lo mejor nos amplían el mapa, eh. A lo mejor al mirar por los prismáticos vemos un poquito el horizonte hacia allá. Y nos amplían el mapa, eh. Vale. Gente, voy a volver a la enfermería. Y voy a volver después a esta zona. Así que voy a meter un pequeño cortecillo para hacerlo todo un proceso rápido. Y no molestar, gente. Así que nos vemos aquí en un minutito en la montañita. ¿Tienen un poco de sopa caliente? Aquí tienen. Hostia, vale. Pues nada. No meto ni cortecillo. No sé por qué. He tenido la sensación. Al ver el caldero mágico me ha recordado a Asterix y Obelix, tío. Y aquí tenemos el curandero, eh. Aquí tenemos el sanador de la zona. Cosa que me gusta. Otto. Es tu turno. Es que Otto me vuelve loco como personaje, eh. Nivel 40. Nivel 39. 38. 36. 38. Y 38. Está todo bastante ya comprimido, eh. Bastante bien y bastante orgulloso. Venga, sigamos peleando, eh. No pienso renunciar a Otto nunca más. Lo siento, Otto. Lo siento, Otto. Debí traerte a curar. Lo siento. Vale, pero no puedo. No puedo ascender. No puedo ascender. ¿Y cómo asciendo? Ah, acabo de tener una revelación. Acabo de tener una revelación porque he visto como una rampita hacia arriba. Me ha dado la sensación que he hecho una bolita. A lo mejor podría saltar aquí. ¡Magnífico! ¡Dios! ¡Qué grande, Otto! ¡Qué grande, Otto! Mira, y ahí tenemos otra rampita, como Sonic, tío. Es que es Sonic este juego. Me cago en la leche. Mira, un tesorillo. Píllalo. Píllalo. Pilla. Oye, Otto, eh. Otto, por Dios, eh. Pelotita y cofrecito. Anillo púrpura. Cuidado con el anillo, eh. A ver qué aporta. A ver qué aporta. ¿Cómo era? Aquí, ¿no? Eh, a ver. Anillo púrpura. Inmunidad contra maldiciones. Vale, me da igual eso. Fuera. Me da igual que me maldigan. ¿Tú qué? Si ruedan por la rampa, alcanzarán mucha velocidad. Salten justo al final de la rampa y lograrán llegar al otro lado. Vale, no necesitaba tu ayuda para eso. Y esto lo puedo derribar. Epa, cuidado. Tío, ¿será posible? Si empujo esta caja por el borde, tendría un buen atajo de respaldo. Vale. Lo había pensado, eh. Había pensado que las cajitas me iban a permitir esto, precisamente. Magnífico. Venga, vamos a hacer un poquito el Sonic, eh. Dale. Dale, Otto. Salta ahí. ¡Bien! Joder, pero es que salta mucho, eh. Es que Otto tiene superpoderes, tío. Quieras que no, eh. Me ha pillado. Me ha pillado. No quería que me pillase. Bueno, sí lo quería. Oye, ¿qué hago? Préstame esa chaqueta. Ya no aguanto este frío. Pues vete. Bájate de la montañita. Es que esta montañita no está hecha para todo el mundo. ¿Será posible? A ver, venga. Aquí, aquí y aquí. Cuidado. Cuidado. Píllalo. Píllalo, Otto. Vale. Hay algunos que son bastante flojillos, eh. Venga. Machaca a Otto sin pensar y sin dudar y sin mirar. Sin mirar a quién. Que tienes 30 segundos para quitar vida. A todo el mundo. Dios, Otto. ¿Qué? Lo que estás haciendo, Dios. Dios, te van a echar de aquí, Otto. Te van a echar de la escuela. Madre mía, te has vuelto loco, Otto. ¿Qué arrebato? Bueno, me lo han matado, pero es que me he puesto a mele, gente. No podía parar. No podía parar. Me da igual. Ya sabiendo que hay un tipo que me da sopa calentita. Me da igual. Venga, machaca. Machaca ahí un poquito. Machaca ahí un poquito aquí. Hago en 10. A ver, vamos a hacerlo para atrás y para atrás otra vez. Que cubre bastante terrenillo esto, eh. Ahí, golpeando para atrás. Venga, bien. Un poquito más Globertis. Pilla aquí bola. Pilla bola. La lanzamos sin movimiento. Vale, ahí. Magnífico. Me gusta, me gusta. Me gusta sobre todo si golpeas, eh. Sobre todo eso. Venga, píllala. Hago en 10. Venga, será posible, tío. Le tengo que atizar ya. ¿O qué pasa? Dios, que al final se lo ha cargado Otto de forma pasiva. ¿Será posible? Es que Otto es bueno hasta cuando está muerto, tío. Es bueno hasta muerto. Porque es que creo que además hace también daño de quemadura, eh. Aunque esté fuera. Gaseosa y bebida energética. Magnífico. Vale, no descarto que prontito tengamos dinerete para pillar otro jugo, eh. ¿Qué ha pasado aquí? Se me ha quedado pillado. Me cago en la madre que me parió. A ver. Voy a la enfermería, tío. Voy a la enfermería. A ver, quiero sopita calentita. Gente, la sopa es de lo mejor que te puedes comer. Una buena sopa de un caldo de verduras y pollo con fideitos o puntitos. Buah. Es una locura, una buena sopa, eh. Una auténtica locura, gente. Venga, vamos, eh. Aquí, aquí. Hacemos el Sonic otra vez. Magnífico Otto. Y otra vez aquí. Magnífico Otto. Dios, pero qué salto. Pero qué salto. Es que esos son superpoderes, tío. Es que ni el Capitán América salta tanto, eh. ¿Cuántas peleas me quedan aquí? Me quedan cuatro peleas todavía. Pero bueno, pero es que aquí hay mucha gentuza, tío. Muchísima gentuza estoy viendo yo aquí. Vas a calentarte con mis ataques, tío. Eso me lo han dicho antes. Me estáis empezando a cabrear. Eso me lo han dicho antes y no me he calentado de ninguna manera. Sino que os he calentado a vosotros. Vale, me están calentando. Lo reconozco, me están calentando. Venga, Otto. Machaca. Machaca, Otto. Rápido, rápido, rápido. Lanza, lanza, lanza. Lanza y atrapa, eh. Venga, que quiero hacer un Kamehameha. Vamos, ahí, bien. Mierda, mierda. Me he comido dos. ¡Muévete, Otto, muévete! Dios, tío, lo que cuesta quitarse el chicle, eh. Venga, a ver, que ahora hay que controlar un poquito más con Otto, eh. Tío, que antes me han matado. Es que me quitan 25 por golpe. Otto, ¿será posible? Machaca, machaca. ¡Bien! Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Otto, Otto, atrapa una. Me cago en tu padre. Tío, ya me quedan once de vida con Otto. ¿Será posible? A ver. Venga, Suneco, anda. Dale tú un poquito ahí. Bien y bien. Venga, un poquito más. Un poquito más de poderíos, Sunequito. Cago en 10. Cuidado, cuidado, cuidado con el dash. Venga, pilla eso. ¡No! Me cago en tu padre. Me cago en tu padre. Me tengo que ir. ¡Me tengo que ir! ¡Me está matando! Me está matando y no me deja moverme, tío. Qué nervioso me pone a ir al centro de la cancha, tío, por eso. Venga ya a la mierda, hombre. Me pone nervioso. Venga, fuera ya. Fuera ya de mi vista. No quiero más victorias. Tengo demasiadas ya. A ver. Mina 39. Globerto 39, eh. Están ya... Otto está oliendo la mierda. Estoy sintiendo calor. Pues hala, que te den. A ver. Uno, dos y tres. Me voy a hacer quizá otro más, eh. Otto está en la mierda. Dios, tío. Voy a quitar a Otto otra vez. Venga, voy a quitar a Otto. Equipo. Otto fuera. No. Otto fuera por Mina. Mina es que me gusta. Me gusta Mina. Venga, vamos. Vamos aquí. Pilla esto. Y aquí puedo llegar si llego. Venga, otra peleita más, tío. Me quedarán dos. Yo creo que llevamos casi 45 minutos, tío. Las otras dos peleitas que nos quedan en esta montañita antes de la misión principal casi que van a ser en el siguiente capítulito, eh, gente. Porque es que ya se nos va de las manos. No quiero hacer capítulos excesivamente largos. Y creo que van a ser en el siguiente, eh. Lo voy garantizando. Venga. Venga, ahí quitando de 9 en 9 el daño pasivo es mucho, eh. De 9 en 9 el daño pasivo es muchísimo, tío. Dale. Dale un poquito más. Bien, magnífico. Y encima puedo pillar bola. Pero estoy muy lento. Estoy muy lento. ¿Qué está pasando? Globerto, atrápalo. Me cago en 10. Venga, ahí. Uno menos. Dos menos. No. Tres menos. Bien. Venga, devuélvelo. Me cago en 10. Devuélvelo. No, será posible, tío, para devolver una. La verdad que el atrape y la patada de mina es lo que más me cuesta hacer para devolver un combate, eh. O sea, un combate, un ataque. Es lo más difícil, tío, porque hay que hacerlo muy, muy, muy preciso y si no, no te sale. Y te golpean. Y te golpean y te quitan 25 de vida. ¿Será posible? A ver, ¿dónde están los siguientes combates? Pregunto. Es una pregunta retórica. Vale, creo que bajando y por ahí a la derecha, eh. Me quedan tres peleas y ya la misión principal, eh. Pero voy a volver a la enfermería, tío, y lo vamos a hacer en el siguiente capitulito con toda la salud porque ya hemos ya 45 minutos de capitulito, eh. Así que vamos de momento a dejar aquí este gameplay, este capitulito de Dodgeball Academia, gente. Vamos a recuperar con un poquito de sopa calentita. Que viene muy bien. Este vídeo lo estaréis viendo seguramente ya en veranito cuando hay 30 grados de temperatura o 25 o 40 incluso. Entonces, que disfrutéis de una sopa caliente, gente. Nos quedamos aquí. Dejad en comentarios lo que queráis. Nos estamos aproximando al final del juego. Estamos en el episodio 7 y son 8. Y el 7 lo tenemos, no diría a medias, quizá a un 25%, porque en los episodios ya vemos que son largos. Y este no va a ser menos. Estoy seguro de que vamos a tener bastantes misiones que hacer en este capitulito 7. En el cual solo hemos completado 1, 2, 3 y estamos por la cuarta quest. Pero vamos, viendo un poquito cómo va el... Recupera los libros. No, esto es una misión paralela. Vale, es que ya no aparece. Misión paralela. La misión principal, episodio 5. A ver. El del bebé. Tú fíjate la de quest que tuvo el episodio 5 de los bebés, tío. Es una pasada. Es que son bastante larguitos y están bastante bien hechos, gente. En mi opinión. Y quiero conocer la vuestra. Así que comentad lo que queráis. Contesto Encantado. Suscríbete al canal si no lo estás. Porque estás apoyando mucho al canal y a mi persona, gente. Así que se agradece una barbaridad desde aquí. Nos vemos muy prontito. Con el siguiente capitulito. Pasando frío, pasando calor, golpeando caras los balones, gente. Muchas gracias. Y un saludo a todo el mundo.